Luisa, es una sorpresa. Luisa, ¿Usted cree en las causalidades o casualidades? Bueno, yo creo en las diosidencias. Ah, qué interesante. Bueno, mire, nuestro invitado en este momento es Valentín Ruano, un ciudadano español con varios años en el país, desde luego. Es médico metafísico. Hizo un estudio relacionado con los candidatos a la presidencia de la República. Mica, pasamos con Valentín para que, por favor, gentilmente nos diga qué destacó este estudio y qué resultado trajo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Hablando de la candidata de Luisa, lo que dije además está grabado y va a salir el jueves o el viernes en un podcast que creo que es una persona que usted conoce. Juan Delgado, Juan Cis. Bueno, pues hice un podcast con él viendo a los ocho candidatos. Y de los ocho candidatos, lo que vi en ese momento es que usted es la persona más preparada para dirigir el país. Por una razón muy evidente. O varias. Una, porque es mujer. Tiene una sensibilidad especial. Pero la más importante, en mi opinión, es que usted se ha preparado durante toda su vida para ser política. Bueno, vengo de una familia de políticos. Sí, pero yo no lo sé. Yo no tenía el gusto de conocerlo a usted hasta hoy. A mí me presentaron una hoja con ocho nombres. Y tuve que dar... No lo que me parecía a mí, sino lo que vi en ese momento. Ya dentro de la profesión médica yo soy psiquiatra. Entonces, los psiquiatras tenemos la idiosincrasia particular de que observamos mucho. Porque normalmente un paciente nuestro no es que quiera engañarnos, pero siempre va a tratar de hacerlo. Entonces, nosotros leemos muy bien el lenguaje corporal. Pero en este caso, cuando hice el podcast, que usted no la conocía, no la tenía allí. Y el resultado fue que... El resultado es que ella es la que gana. La vio ganadora en una sola vuelta. ¿No? Bueno, es que no hay otro. Hay siete... Había siete candidatos, pero... Esta señora, aparte de que ha nacido para la política, es que sabe mucho de administración pública, lo que no saben los demás. Y eso es una gran ventaja. La experiencia, ¿no? Sí, la experiencia. Muchos años de la administración. El pueblo está cansado. Así es. El pueblo está cansado de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Yo voy y vengo a Ecuador. Estoy un año y medio, dos años. Luego tengo que volver a Europa porque mis obligaciones allí me reclaman. Pero siempre estoy pendiente de Ecuador. Y qué bueno, qué bueno. Y te quiero agradecer muchísimo, Valentín, por traernos esta información, que fue una sorpresa realmente. Valentín, muchas gracias por entregarnos esta información. Valentín se va a unir al grupo Sonorama, desde luego, con un programa relacionado con estos temas. Y qué bueno entregarle esta información ratificando el deseo de Luisa y de todo su partido político. Si me permite su inciso de un minuto. Por favor. Si usted tuviera que preguntarle al destino, hacerle una pregunta del tema que usted quisiera, ¿qué le preguntaría? A ver, ahí me la pone complicada porque no soy de preguntar al destino. Yo soy una mujer de visión a futuro, ¿sí? Nunca quiero anticiparme, quiero caminar cada día, trabajar cada día como si fuera el último instante, con toda la fuerza. Yo le pongo toda la fuerza al segundo que tengo. ¿Cómo veo mi Ecuador? Lo veo un ejemplo en América Latina, lo veo el jaguar de Latinoamérica, lo veo una patria que se levanta, que es reconocida en el mundo, orgullosos. Y eso es lo que yo veo en Ecuador. Y no preguntaría cómo, qué va a pasar con Ecuador mañana. No, yo ya me voy con fe de que ese va a ser mi país mañana y para eso estoy trabajando hoy. Y día a día y paso a paso y con nuestra gente. Y lo lindo de recorrer el territorio es que tú dices, aquí hace falta un puerto artesanal, un puerto pesquero artesanal. Aquí hace falta una carretera, aquí hace falta crédito productivo, aquí hace falta... Y vas moviendo todo. Y ese trabajo diario es el que hace que mañana tú puedas visualizar esa patria digna. Pero no quiero preguntar nada. Pero también, con la personalidad que usted tiene y la fuerza, ¿sabe usted qué día de la semana nació? Ah, creo que fue un martes o jueves. Tiene que ser martes. No recuerdo, es que mi mamá... Mami, ¿qué día de la semana nació? Si es el martes, su arcángel es Samael, que es el arcángel de la fuerza. Que la verdad es que usted... Bueno, fuerte soy, ¿eh? Sí, sí. Bien fuerte. Físicamente también, así me vean flaquita. Es usted, escorpión. Tiene una fuerza y una energía natural. Y tiene una fuerza magnética que ha llegado al pueblo ecuatoriano. Yo vengo de fuera y puedo ver las cosas desde otros parámetros que ustedes no ven. Porque ustedes están acostumbrados a verlos, pero yo no. Entonces, cuando la vi a usted de candidato, dije, hombre, por fin, ya por lo menos hay un cambio. Muchas gracias, Balitín. Muy amable, muy gentil, muchas gracias, de verdad. Y claro, el amor lo sintió en distintos puntos del país. La gente. La gente. En cada rincón, ¿ah? De todos los colores y sabores. He estado... Probó sabores. También, claro, nunca había comido el chontacuro. Nunca había comido. Y yo dije, no voy a comer. Pero luego es que hacía tanta publicidad una señora que dije... Hay que probar. Vamos ahí. Hay que probar. Sí, sí, sí. Mire, mire usted este encuentro importante que Gabriela lo va a anunciar, por favor. Claro que sí, porque nosotros queremos invitar también a que nuestros oyentes y televidentes vean un conversatorio, una conversación que tuvo usted con dos jóvenes indígenas. A ver. Los invitamos a ver. Vamos a compartir el video, por favor, de Luisa con estas jóvenes indígenas. Ellos nos van a hacer la posesión, entregándolo a los demás. Claro que estaremos ahí. Seguro que estaremos ahí. Nosotros con manos abiertas y como mujeres y pueblos de las humanidades, estamos obiciosos de que una mujer nos lleve adelante. Y sé que van a demostrar como mujer, como padre, una mujer que van a llevar en el país a la de las... Y es que esperamos. Y sé que lo van a demostrar. Una querida, va con fuerza, determinada, preparada. No tiene preguntas, Luisa. Qué raro, ¿no? De verdad que me conmueve mujeres indígenas de todas las edades me han dado la bendición. Me han dicho cosas muy lindas. Me recuerdo siempre también una mujer afrodescendiente. Esta historia es muy bonita porque ella estaba como un poquito alejada y no quería acercarse, y no quería acercarse. Y no quería acercarse, y no quería acercarse.